Atomic batteries to power Un poco más entonces lo que tengo que hacer es ponerme A jugar para poder y aaaah Corre la bacteria Este mundo en especial Me preocupa un poco porque como Se presta para correr Escuchen que ya reventaron a alguien Hasta acá sonó El pinche chingadazo entonces bueno Vamos a aplicar la misma del otro día Les digo que yo creo que la única Manera en la que el bacteria pueda sobrevivir A este tipo de cosas Pues es poniéndose al pedo Ok viene una espada super nice Eso nos viene muy bien Ay alguien trae ahí dinamita Que pedo vejámonos para este lado Ahorita que estemos un poquito más seguros Vamos a A ver que chingados vamos a ponernos El peto que tenemos O la cora La de esa madre pues chingada Madre que entre que si les digo que Hablo o le corro Entonces Ustedes tranquilos y yo nervioso ok tenemos Botitas esto esto nos viene muy bien Aquí es un pinche caballo Y creo que ya la llevamos A ver vamos a ponernos rápido Estas cosas A ver donde está la otra madre Ahí está Nice Ok Vamos a tragar Importante es eso Ahorita fíjense No la llevamos mal Y hemos encontrado una espada Que a ver no sé de que sea la pinche espada La fuerte espada de paulo Y miren ahí está ese wey Ese wey no se ve que traiga gran cosa Entonces Pues vamos a ir a aplicar la clásica De Pues chingue su madre Entonces Vamos a ver que pedo Nada más lo que tenemos que hacer Es chingarnos una manzana Eso me hace falta a mi Mira no Ese wey si se ve que está bien armadito Entonces vámonos para otro lado Van 15 jugadores Quedan 15 jugadores De los 24 Este Y pues bueno Le quiero mandar un saludo A todos los brothers Que me han estado apoyando Con esto de las De que pedo Fue aturdido por Bacteria fue aturdido por Ah no mamen ¿Por qué me aturdes baboso? Ok Me aturdió el madafaka este Ay wey Así me pongo en las mañanas Cuando despierto todo pinche ¿Por qué me aturdió El madafaka ese? Ok Solo hay que ver Que no venga por aquí nadie Ok a ver Agarra todo wey Ah eso es para aturdir Hasta donde tengo entendido Ok entonces Ahora vamos a quitar Esto aquí Y esto para aturdir Y lo ponemos acá Así Ahí está ¿Por qué me aturdo El madafaka ese? Quedan 13 Carnales Voy a procurar Quedar en los El últimos La verdad me voy a esconder A ver si me puedo Puedo llegar a la batalla Esta final La de que te mandan A la A la hostia Ok a ver Vamos a agarrar Las telarañas nos vienen bien Y la verdad Si Ah este para atrás Pinche bacteria wey Entonces a ver Cuántos quedan Quedan 12 cabrones Entonces pues Ahí la llevamos No andamos tan mal Vamos a ver nada más Cual nos viene Esta Una de oro Pues yo creo que la cambiamos ¿No? Y ahí bueno Ahí la llevamos Tim ¿Quién quiere Tim? No ni madres Ah ya hicieron Tim Esos madafakas Hijos de su pinche Pin Floyd Aquí no se hacen Tims Cabrones Los Tims son para las nenas Nada más Ok Bacteria Anda la hostia A ver que agarré Ok ¿Saben qué es lo único Que no me late? Que obviamente Hay un tiempo establecido En el que Pues este A ver Espérenme Espérenme Déjenme Este es de malla Este es de oro Yo creo que Me viene mejor esa ¿No? Ay güey Entonces Lo que yo veo De pronto Con este rollo Es que Ya me chingué La otra pinche Qué diablos Es que dura poco tiempo Este desmadre Entonces Ahorita por ejemplo Quedan 9 El pinche bacteria Ay güey Ese güey trae un pinche perro Grandote güey Corre la bacteria Ay Ese pendejo Trae un pinche arco Estuvo cerca Ok Ah No me importa nada Ahí viene Oh ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madafaka Ven güey Ven güey Ven 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 Uh 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 Andale güey Ven güey Ven 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 Uh Ah Diablo Siempre me pasa lo mismo Siempre me pinche pierdo Ah Ok Creo que debí haber agarrado Mi pinche caballo También yo Y pues bueno Carnales Aquí Así es como termina Este asunto Con el pinche bacteria Vamos a intentar mejorar un poco más Les recuerdo que vamos a estar armando un calendario para el canal carnales Y para tener un día en específico y poder entrar a jugar a servidores premium y no premium Y poder grabar con todos ustedes porque eso créanme que para mí es súper importante El gordo en llamas acaba de perder la nueva cuenta en una partida en Minecraft En los juegos del pinche hambre y me recargo en la pared carnales Y los veo en el próximo video Mufasa 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 Mufasa